Bill fue secuestrado y creo que tú lo hiciste Yo no lo hice, alguna otra teoría Todo misterio tiene una explicación Sobrenatura Dice que tiene que ver con la operación hombre-lobo ¿Hombre-lobo? Vampiros, hombres, lobo y mucho más En la tercera temporada de Ana se quedó en este hotel increíble y pagó esto por su habitación Caro se quedó en el mismo hotel y pagó mucho menos ¿Por qué? Vamos a ver Ana buscó el hotel en la página web que usa siempre Y Caro encontró su oferta en Tribago Mirá Ana Tribago compara las ofertas de las principales páginas web para encontrar la ideal para vos Hotel Tribago Imaginate vivir en Suiza y perderte el nuevo McFlurry Chocotorta de McDonald's Que tiene helado de vainilla Una barbaridad de Chocolinas y doble salsa Chocotorta Un McFlurry coronado de gloria Y Chocolinas Nuevo McFlurry Chocotorta Afuera no lo entenderían ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo? Puede que necesites un Alical ¿Ganaste un desafío? Puede que necesites un Alical ¿Brindaste con famosos? Puede que necesites un Alical Tenés que trabajar y no puede parecer que Terminaste en una fiesta sin saber cómo Ganaste un desafío y brindaste con famosos? Claramente Necesitas un Alical Un potente analgésico más un antiácido Ideal para esos días de resaca Alical Nos vemos mañana I'm working on this new case About a missing scientist I've seen that before Years ago This isn't gonna be good The answers are out there in the ice The night country It takes us One by one Ana se quedó en este hotel increíble Y pagó esto por su habitación Caro se quedó en el mismo hotel Y pagó mucho menos ¿Por qué? Vamos a ver Ana buscó el hotel en la página web Que usa siempre Y Caro encontró su oferta en Tribago Mirá Ana Tribago compara las ofertas De las principales páginas web Para encontrar la ideal para vos Hotel Tribago Deleita tus ojos con esto ¿Y? Estamos de regreso Allá voy Víctimas especiales ¿Quieres saber qué hace de esto un crimen mayor? Una excelente pregunta Estoy resolviendo un crimen Ese es mi trabajo Wow Mi nombre es Alfred Pennyworth Mucho gusto Estoy muy agradecida a Alfred Nuestra gran nación está en guerra contra sí misma ¿Thomas Wayne? No El origen de Alfred Pennyworth Siempre en Warner De lunes a viernes por las noches Tienes cita en TNT Novelas ¿De verdad? Claro Reserva lugar en el sillón Elige un outfit cómodo Y entrégate al romance Me parece perfecto Secretos de familia La agencia Doctor Milagro Traicionada Por TNT Novelas Solo tú sabes lo que sientes cuando ves un nuevo episodio de tu serie favorita Esos sentimientos hacen que tu corazón lata más fuerte Es el Emmy Award En la noche de la premiación más importante del mundo de la TV ¡Qué noche! ¡El White Marder! Gracias a todos en HBO Jennifer Kulich Mike White Quiero partí con ustedes después Y el Emmy va a... Premios Emmy En vivo por TNT Vibramos con tus estrellas No lo sé Pero voy a averiguarlo Mi novio no está Listo para salir ¡Atención, niños! ¡Ese sí es un buen programa! ¡Dale, no! Tú eres Batman Ana se quedó en este hotel increíble Y pagó esto por su habitación Caro se quedó en el mismo hotel Y pagó mucho menos ¿Por qué? Vamos a ver Ana buscó el hotel en la página web que usa siempre Y Caro encontró su oferta en Tribago ¡Mirá, Ana! Tribago compara las ofertas de las principales páginas web para encontrar la ideal para vos Hotel Tribago Terminaste en una fiesta sin saber cómo Puede que necesites un alical ¿Ganaste un desafío? Puede que necesites un alical ¿Brindaste con famosos? Puede que necesites un alical Tenés que trabajar y no puede parecer que Terminaste en una fiesta sin saber cómo Ganaste un desafío ¿Brindaste con famosos? Claramente Necesitas un alical Un potente analgésico Más un antiácido Ideal para esos días de resaca Alical Nos vemos mañana I'm working on this new case About a missing scientist I've seen that before Years ago This isn't gonna be good The answers are out there in the ice The night country It takes us One By one Ana se quedó en este hotel increíble Y pagó esto por su habitación Caro se quedó en el mismo hotel Y pagó mucho menos ¿Por qué? Vamos a ver Ana buscó el hotel en la página web Que usa siempre Y Caro encontró su oferta En Trivago Mira Ana Trivago compara las ofertas De las principales páginas web Para encontrar la ideal para vos Hotel Trivago Deleita tus ojos con esto ¿Y? Estamos de regreso Allá voy Víctimas especiales ¿Quieres saber qué hace de esto un crimen mayor? Una excelente pregunta Estoy resolviendo un crimen Ese es mi trabajo Wow Mi nombre es Alfred Pennyworth Mucho gusto Estoy muy agradecida a Alfred Nuestra gran nación está en guerra contra sí misma ¿Thomas Wayne? No El origen de Alfred Pennyworth Siempre en Warner De lunes a viernes por las noches Tienes cita en TNT Novelas ¿De verdad? Claro Reserva lugar en el sillón Elige un outfit cómodo Y entrégate al romance Me parece perfecto Secretos de familia La agencia Doctor Milagro Traicionada Por TNT Novelas El domingo 14 de enero En vivo por TNT Vibramos con tus estrellas Dios mío